La caída del muelle En cuanto a la caída del muelle se ha caído por la falta de mantenimiento Y los gobiernos han desamparado totalmente al muelle Y ha afectado al pescador de línea, al pescador de muelle como mi persona Por lo menos yo ahora mismo vengo del famoso Balboa Y traigo, es poquito lo que traigo Cambiante, lo cogía rapidito ahí en el muelle Casi toda la vida me he dedicado a la pesca Porque la pesca es un trabajo, súper trabajo Porque ahí se pasa, no solamente que es trabajo, sino que se pasa el trabajo también Nos afectó a todos, a todos los pescadores que pescamos aquí Ya no podemos pasar para allá Al menos que tengamos lanches, pero no los tenemos ahora mismo Y nos hemos perjudicado que para allá se hará más pescado A veces cuando hay full, cogemos full Pero cuando hay poquito, ahí está la prueba Está la prueba, cogemos poquito O tras mayo, esos que ponen calabas y no dejan pasar pescados grandes Siempre los pequeñitos esos Lo que siempre le hemos dicho es que nos han tenido en abandono total Por eso es que estamos comentando Todos, no solamente el gobierno actual, sino los anteriores Lo estoy viviendo Es una tristeza De nuestra actividad pesquera Antes no, antes era abundante Ahora es totalmente escasa Bueno, el recuerdo que me queda es nostalgia Porque esa era una tremenda Era una atracción no solamente para mí Sino para el turismo Para todo, para todo